contexto de lo que es esta pandemia que estamos transitando desde el año pasado, por ahí el rol nuestro sale a reducir un poquito más, y lo que se intenta quizás este año es tratar de comprender que nos desempeñamos por ahí en un ámbito un poco más amplio de que por ahí generalmente todos conocen. Por ahí siempre queda el concepto de que la partera bueno, así se acompañan los trabajos de parto y en realidad por ahí el rol nuestro es un poco más amplio y por ahí transitamos en todo lo que es la vida y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las familias también. Es básicamente una especialidad, nosotros nos especializamos en cuatro, algunos cinco años de carrera, después tenemos la oportunidad como nosotras de hacer la residencia y seguimos especializando tres años más, entonces son básicamente casi siete u ocho años que nos dedicamos a prepararnos para poder acompañar a las mujeres y a las familias. Ya teníamos una página nosotras, nuestra página se llama Encuentro de Embarazadas y Familia, en Facebook la pueden buscar, ya teníamos esa página donde ahí solamente brindábamos información. Se nos ocurrió empezar a hacer algo más dinámico y empezamos a intentar, porque fue así, el tema de los vivos. Como para que haya también un intercambio entre las personas que estaban viéndonos y poder responder en el momento, poder sacar dudas, poder por ahí hablar de otros temas que capaz que antes no se venía charlando. También, y bueno, empezamos con eso, empezamos a probar y la verdad que, nada, tuvimos un montón de aceptación, muchas personas se conectan por ahí, capaz 20, 40 personas, también depende el tema, a veces más, y mucha gente ve los vivos después, porque queda toda la información grabada. Entonces empezamos a ver que podíamos sumarle muchísimas más cosas, y bien, por supuesto, es importante la parte presencial, porque uno se siente por ahí distinto, en confianza, es difícil también a veces hablarle a la nada, porque en realidad es así un poco, a usted debe pasar, pero bueno, por un tema por ahí de comodidad para todos, y de sentirnos acompañados también a esas mujeres que en sí se les está explicando que es un riesgo salir, y a esas familias que se cuidan un montón, es también forma parte de ese acompañamiento que nosotros queríamos intentar hacer, y vimos que, bueno, que la verdad que, nada, fue muy aceptado en los encuentros, la verdad que depende del mes, también los vamos, vas fluctuando, sí, depende de las necesidades, tenemos encuentros en los que solamente respondemos preguntas específicas que nos hacen, y eso es continuamente, no tenemos un límite de horario, la verdad que a veces es, no sé, 40 minutos o una hora, si dura más, dura más, los hacemos generalmente los vivos, los jueves a las 5 de la tarde, pero ellos también pueden verlos en cualquier momento.